Hola, hola, bienvenidos a la jungla. Bueno, 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 ha cambiado la película. En una semana ha cambiado mucho la película. Me diréis, pues si el Barça está eliminado de la Champions, vale. Pero hay un par de noticias, de imágenes, de sucesos. Messi, esta, Messi votando, Messi votando con la urna, la papeleta, con su hijo Thiago y tal. Es una imagen que cambia mucho las cosas, como ya os dije la semana pasada. Ojo, que no te compromete a nada, porque Messi puede perfectamente ir a votar y luego irse al City, irse al Paris Saint-Germain, sí. Pero bueno, ya te dice que es un tío implicado. Aparecen ya noticias de si había reuniones previstas para hablar de su futuro en Miami, de su futuro en Turín, de su futuro en París y que se cancelaron. La porta es ahora el presidente. Esta es otra imagen importante a tener en cuenta. Y sobre todo, sobre todo, la imagen que ha dado el equipo en los últimos partidos. Hablo de la remontada contra el Sevilla en Copa y hablo especialmente, muy especialmente, del partido que se cascó el Barça contra el Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes. Ese partido puede hacer ver a Messi que a lo mejor no está tan lejos de tener un equipo ganador en Europa. Que lo está, pero a lo mejor no tanto como se imaginaba. Cuando vea a Pedri, cuando vea a De Jong, el despliegue brutal, el partidazo histórico que hizo De Jong y que no hemos ponderado suficientemente. Cuando vea a Dembélé, que piensa, hostia, falla más que una escopeta de feria, pero las que tiene el cabrón, ¿cómo llega? Si esto tuviéramos a un 9, un tipo Luis Suárez, nos inflaríamos tanto ese 9 como yo. Es lo que puede pensar Messi de la actitud, de la brillantez de su equipo contra el Paris Saint-Germain. Aparte de Ilache, Trincao, no sé qué, bueno, gente de futuro que él pueda entender que le suman. A eso, añádele, voy sumando imágenes, ¿eh? El partido contra el Sevilla, el partido contra el PSG, la porta presidente, él yendo a votar y la noticia que contábamos en el vídeo de ayer, la noticia de Ariel Domenech, que el Barça lo va a hacer todo por Haaland. Claro, es ilusionante. Es que aunque esa noticia no se cumpla, no digo aunque sea mentira, porque mentira no es, pero si van a intentarlo y al final no lo hacen, o la porta es más marketing que... no lo sé, pero si al final no fichan a Haaland, aunque no lo fichen, pero el hecho de que Messi vea que lo están intentando fichar, ¿es suficiente? ¿No es suficiente? ¿Está harto ya? ¿Tiene demasiado acumulado de etapa Valverde y Liverpool y Roma y los 8 que le metieron con Setién ante el Bayern y tal? ¿Qué pesa más? ¿Todo eso en la balanza? Para mí, hasta hace 4 días, sí, ¿eh? Pero ahora, ¿qué pesa más? ¿Esto o lo que está viendo positivo? Pedri, De Jong, Dembélé, Koeman, Laporta, Haaland... Bueno, ya son bastantes cosas, ¿eh? ¿Qué pesa más en esta balanza? Luego está el tema económico, no nos engañemos. Messi puede ser muy buen tío, muy amigo de Pedri y de todo lo que... Iba a decir una cosa supuesta, y de su puñetera madre, de espíritu santo y no sé qué. Puede ser todo esto, pero luego hay esa conversación que ya os he dicho que es la clave, que es... La conversación empezaría, yo soy Laporta, ¡Haloro! Dicen que son del Barça y no lo son. Perdón, seguimos. Yo soy Laporta. Y me están embaucando algunos de ustedes. Y eso es lo que no me gusta. Que nos embauquen. Vale, soy Laporta y le digo, Leo, quiero que te quedes... Soy el presidente ideal para que te quedes. Leo dice, ¡Oh, presidente! Y tal, vale, se abrazan, pero luego no hay... Eso es... Hasta ahí me lo imagino perfecto. Luego está el tema, ¿cuánto vas a cobrar, Leo? ¿Qué hacemos con el dinero? ¿Qué hacemos económicamente? Si viene Haaland, el vídeo que hacía el otro día, ¿no? Si viene Haaland, ¿qué viene cobrando Haaland? ¿Va a venir cobrando menos? O sea, ¿va a venir con una rebaja salarial adecuada a los que ya están y se la están rebajando? ¿O como es un fichaje nuevo va a venir cobrando mucho? ¿Va a aceptarlo Messi? ¿Messi va a rebajarse el sueldo? Lo han hecho a veces algunos jugadores, por ejemplo, de la NBA, ¿no? ¿Cobrar menos para que puedan jugar estrellas a su alrededor? Bueno, todo eso es la conversación que hay que tener. Bueno, pero dejadme en los comentarios si creéis que ha cambiado el futuro de Messi. Yo, es la primera vez, lo dije el otro día, el primer día que creo que Messi puede quedarse, de todo el año, es el día de las elecciones. Ojo, no estoy diciendo que creo que se va a quedar, ¿eh? Si yo tuviera dinero, me lo seguiría jugando a que se va. Pero, el primer día que pienso que es posible, que hay una puerta abierta ahí a la esperanza, es el día que le veo votando en las elecciones del club. Repito, aunque pueda ser una imagen de marketing que no lleve a ningún sitio. Y que sea simplemente una estrategia, ¿eh? Porque desde el punto de vista de imagen, solo puede ganar Messi con eso. Porque si tú luego te vas, seguro que habrá alguien que te dirá, ¡Qué traidor! Y qué incoherente, ha ido a votar y luego se va. Pero en general la gente te dirá, ¡Has te hablado todo por el club! ¡Se ha implicado! ¡Fíjate! ¡Ha ido a votar! Y luego, bueno, pues te vas. Pero quiero que me digáis si creéis que el partido que hizo el Barça en París puede haber sido decisivo para que Messi cambie de opinión. Si esa... Tampoco quiero llamarle obra de arte, no me quiero pasar, ni casi remontada, porque al final fue un empate a uno. Pero esos 25 minutos maravillosos, por ejemplo. Esa... Que la gente dice, ah, el otro día, no me lo dijo Salo Cañizares, muchos seguidores, ¿no? ¡Ah, qué listón más bajo! Ahora los partidos duran 25 minutos. ¡No, coño! Es que en los últimos tres años no hemos visto ni tres minutos, ¿me entendéis? Es que hay que saber de dónde se viene. Ya no he visto 25 minutos como los del Barça en París en tres años acumulados. Entonces, no me vengas historias de que tengo un listón muy bajo. Porque luego era al revés. Cuando el Barça jugaba horrible y ganaba, me decían que tengo el listón muy alto. O sea, es la gente que solo analiza el fútbol respecto a los resultados. Mira, esto sí que lo voy a decir, no quiero ponerme ahora patriótico, ni ninguna bandera, ni nada. Pero esto sí que lo voy a decir a favor de la gente de Barcelona. Que hay de todo, ¿eh? En Barcelona hay de todo. También hay auténticos resultadistas, cafres y tal. Pero en general, yo miraba Twitter, YouTube o comentarios de oyentes en la radio, en el partidazo, casi todos los que decían, ah, tienes el listón muy bajo, el fútbol no dura 25 minutos, qué triste que te conformes, los han eliminado. O sea, la mayoría de gente que se quedaba con el resultado no eran de Barcelona. Eran de cualquier parte de España, del mundo o de tal, pero no eran de Barcelona. La mayoría de comentarios que decían, tienes razón, estoy contigo, orgullosos, caemos así, son casi todos, miras el perfil de Twitter, de YouTube o de los oyentes de la radio, casi todos son de Barcelona. ¿Qué te dice eso? Bueno, la forma, ahora me estoy, estoy divagando, pero ahora vuelvo a Messi y lo cierro, ¿eh? Pero es que tiene que ver con eso, porque Messi lo ve como yo. ¿Qué quiere decir eso? Que la forma hemos aprendido durante muchos años, gracias a Cruyff, gracias a Guardiola, gracias a todo lo que hemos vivido y gracias a Valverde también y a las mierdas, o sea, gracias a todo lo al revés y al Tata Martino y a todas las mierdas que hemos tenido que comer, hemos aprendido que el fútbol no es resultado, el fútbol es juego, el fútbol es la sensación que te transmite, el fútbol es estar orgulloso o no de tu equipo. Y creo que Messi lo puede estar después de París. Por eso digo que esa forma de ver el fútbol en Barcelona nos va a favor este año. Nos ha ido en contra en todos los anteriores, porque Messi, que dices que está muy cabreado, muy triste, ha ganado ligas, ¿eh? A los amigos resultadistas lo digo, ha ganado ligas, pero a que le importa una puta mierda, ¿por qué? Porque no es feliz, porque no se divierte jugando a fútbol, porque no se ha divertido todos estos años. Entonces ese es, para mí, el baremo ideal, perfecto, la vara de medir para analizar el partido de París y en general la situación global del Barça. Yo os digo que el juego desplegado por el Barça en el Parque de los Príncipes puede ser clave, puede ser detonante para que Messi empiece a ver con buenos ojos quedarse. Decidme si estáis de acuerdo o no conmigo en los comentarios, suscribiros al canal y nos vemos como siempre, la Jumla. ¡Gracias!